Namaste El momento de la meditación es aquel momento del día en el que puedes permitirte el lujo de disfrutar de tu propia compañía En este vídeo voy a explicar la base de las técnicas de meditación Porque muchas veces nos ocurre que estamos preocupados por la técnica, por el método Porque quizá no estoy segura de si lo estoy haciendo lo suficientemente correcto Porque quizá no estoy obteniendo los resultados que yo esperaba que iba a obtener Las técnicas son muy importantes Esto es cierto, que es importante intentar seguir las técnicas con el máximo rigor del que tú seas capaz Pero hay algo que todavía es mucho más importante que eso Y es tu intención Si tú te sientas a meditar honestamente, de corazón Aunque no estés aplicando las técnicas 100% correctamente Al final vas a acabar obteniendo tus resultados Seguro, eso te lo garantizo Una de las primeras resultados Una de las primeras cosas que esperamos obtener cuando nos sentamos a meditar es calma mental Esto es porque en nuestro día a día nuestra mente está muy agitada Está muy llena de pensamientos Y cuando estamos así Realmente no nos sentimos bien Y no somos capaces de pensar con claridad De ver con claridad Necesitamos trascender esta capa superficial de la mente Llena de pensamientos para poder ir a capas más profundas Donde reside nuestra sabiduría innata Para entender esto con un ejemplo muy fácil Piensa, por ejemplo, cuando tienes un problema Estás muy preocupado por alguna cosa y necesitas encontrar la solución a ese problema Y estás ahí todo el rato pensando, 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 pensando Y no hay manera de encontrarlo Hasta que te vas a dormir, ¿no? En el refradero popular y consultarlo con la almohada O te vas a dar una vuelta O te metes en la ducha Y en ese momento ¡Fa! La solución se te cae encima Es porque en ese momento La capa superficial de la mente Donde están todos los pensamientos conscientes Se ha relajado Y te ha permitido poder acceder a capas más profundas de la mente Bien, pues la meditación sería ponerle un método a esto En que lo que hacemos es trascender esta parte más superficial de la mente Para ir a un lugar mucho más profundo en nuestro interior En donde reside nuestro ser esencial En donde podemos encontrar la calma, la confianza Esta inteligencia innata, no condicionada Que todos poseemos Pero que ha quedado enterrada por capas de experiencias y aprendizajes Y a la que a veces nos resulta difícil acceder Es esta inteligencia espontánea de los niños Que a veces nos descolocan, ¿no? Por su propia... Porque es tan irrefutable, tan obvio, tan evidente, ¿no? Y nosotros con tantos conocimientos No somos capaces de tener estas salidas que tienen ellos a veces Pues poder conectar con esto Con aquello que hay dentro de ti que es original Que es creativo A esto algunos le llaman Dios Otros le llaman la luz de tu conciencia Tu inteligencia universal Llámale como quieras Utiliza la palabra que te sea más cómoda y más fácil ¿De acuerdo? Así, la meditación Las técnicas de meditación Serían métodos Para facilitar que tú puedas Trascender Pasar por encima de esta capa superficial De pensamientos conscientes Para ir a capas cada vez Más profundas Más sabias Y más calmadas Las técnicas de meditación Básicamente La gran mayoría El 99,9% Se basan en Centrar la atención en un objeto de meditación Lo que se llama un objeto de meditación El objeto más clásico de meditación Utilizado en muchísimas tradiciones y culturas Es atención a la respiración Entonces, este objeto de meditación Lo utilizamos para sujetar la mente La mente consciente La mente superficial Y así permitirnos pasar a través de ella Digamos que sería como un hueso Que le damos para roer A este animal salvaje Que es nuestra mente Para que esté entretenido Y así nosotros poder ir A otras cosas más interesantes Bien Entonces, centramos la atención En este objeto de meditación La respiración, por ejemplo Y no se trata de estar 100% concentrado En la respiración Van a aparecer pensamientos Está bien que tú estés preparado para esto Y está bien que sepas que va a ocurrir En realidad de lo que se trata Es de que tú La atención a la respiración Esté en un primer plano de conciencia Y por ahí abajo Pues van a ir apareciendo Diferentes pensamientos Diferentes cosas Pero mientras la respiración Esté ahí Tú estés consciente De la respiración Todo está bien ¿De acuerdo? Va a llegar un momento En que esto va a ocurrir Y está bien esperar que ocurra En que uno de estos pensamientos Va a salir a la superficie Y va a atrapar tu atención En ese momento Cuando tú te das cuenta De que te has distraído Y ya no estás pensando En la respiración Pues en ese momento Con amabilidad Coges tu atención Y la vuelves a llevar A la respiración Tantas veces Como sea necesario Este punto es terriblemente importante ¿De acuerdo? El de la amabilidad Porque Pongamos que yo estoy meditando Y aparece un pensamiento ¿De acuerdo? De parece Pues tengo que ir a comprar pan Y yo Aparece este pensamiento Me doy cuenta Y empiezo a regañarme A mí misma Fíjate Es que ya está bien Y ya vuelves a estar pensando otra vez Es que no voy a aprender nunca ¿De acuerdo? Fíjate que Apareció un primer pensamiento Que desencadenó Toda una serie de pensamientos Detrás de él Que son muchísimo más negativos Muchísimo más perjudiciales Que el primer pensamiento Que ocurrió Entonces Yo quizá No puedo evitar Que aparezca este pensamiento Pero sí que puedo evitar Todo este diálogo interior Que se ha desarrollado después ¿De acuerdo? Y Esta es la mecánica De la meditación En realidad No se trata De dejar la mente en blanco Se trata De seguir este circuito Yo centro la atención En mi objeto De la meditación Voy a tener ahí Pues pensamientos Y que están Que van y vienen Etcétera Y estoy ahí Bien asentado En mi objeto De meditación Hasta que En un momento dado Va a aparecer Un pensamiento Muy fuerte Y va a captar Mi atención Y me va a distraer Entonces Me distraigo Y yo me doy cuenta De que me he distraído Y en el momento En el que yo Tomo conciencia De que me he distraído Fíjate que En ese momento Es cuando aparece La conciencia plena Aparece la atención Plena Me he dado cuenta Así que Le doy las gracias Al pensamiento En realidad Lo abandono Lo dejo ir Y vuelvo a la respiración Otra vez Y voy a seguir Transitando este circuito Todo el rato Que dure mi meditación Y yo voy a tener Meditaciones Que yo voy a percibir Como muy profundas En que voy a tener Pocos pensamientos Voy a ser consciente De pocos pensamientos En cambio Voy a tener Otras meditaciones Que van a ser Muy agitadas Con muchísimos pensamientos Pero No hay meditaciones Malas Ni buenas Todas tienen Su razón de ser Y todas tienen Su utilidad Así que Como decía Gururás Si yo estoy meditando Y aunque Tenga una meditación Muy agitada Muy revuelta Si durante Una milésima De segundo Durante un solo instante Yo soy capaz De bucear A las profundidades De mi ser Esto no va a ser En vano Porque Como decía Gururás Cuando entras En una fábrica De perfumes No puedes evitar Salir perfumado Bien Esta es Es la base De todas las técnicas De meditación Si quieres Saber exactamente Cuáles son los pasos A seguir En la meditación De atención a la respiración Y conocer Más detalles En más profundidad Pues ya sabes Que puedes consultarlo En los apuntes Y ya solo me queda Desearte Que tengas Unas muy buenas Meditaciones Namaste ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.